Este vídeo es presentado por Psychos Online. Esta es la parte 2 del vídeo de Demi Lovato. En la parte 1 hablamos sobre su drama familiar, sus inicios con Disney, la fama, la caída en las drogas, sus entradas y salidas de rehabilitación y nos quedamos en que estuvo 6 años sobria y lamentablemente volvió a caer en un episodio que casi le cuesta la vida. Yo soy Dani Dos Santos y si no viste el vídeo anterior te recomiendo que le dejes aquí arriba porque te va a salir antes de ver este para que puedas entender de todo lo que vamos a hablar. Así que empecemos. En su documental Dancing with the Devil o Bailando con el Demonio como se diría en español ella nos cuenta que no se sentía bien, que se sentía muy presionada, sentía que vivía una vida muy restringida y que no tenía pero ni cerca una vida normal como la del resto de sus amigos y todo esto por el control tan estricto que tenía su equipo sobre ella para mantenerla sobria. Así que empezó a deprimirse y su caída comenzó cuando tomó una botella de vino y se fue a una fiesta una noche. Esto yo supongo que equivale a un atracón de comida como los que se daba cuando tenía muchos problemas alimenticios pero de drogas. Es como que te restringes todo tanto que cuando caes ahí quieres comerte todo o drogarte con todo, algo así. Al día siguiente sus amigos fueron a verla y pensaron que iba a estar devastada por todo lo que había hecho porque había bebido, porque se había drogado, etcétera, pero en realidad cuando llegaron ella estaba bien, estaba tranquila pero muy consciente de lo que había hecho, aunque lamentablemente no fue del todo sincera. So when she had texted in 2018 and was talking about deciding to drink again, it was like sound off the alarms. I remember driving back to her house, running to her side and I was like expecting to walk in on her like, you know, face down ass up, pass out on the floor like she had had a drink the night before so now the world was over and she was kind of sitting in bed very aware of what the decision that she'd made and then she was drinking and fine and you know until it wasn't fine. She didn't really open up about what she did that night. We didn't really have necessarily the conversation of honesty that I wanted to start out with. I think in terms of her friends and family, the thing was is that we didn't really know about the drugs. She can hide stuff really, really well. Después de esto pasaron solo dos semanas para que Demi experimentara con heroína y crack heavy. O sea, drogas fuertes. Demi nos cuenta en su documental que empezó a utilizar heroína de forma recreativa y ella misma dice que sabe, sabía, que no se puede hacer esto con esta droga porque te vuelves adicto muy rápido. En una noche de juegos que hubo en su casa, ella se desapareció. Nadie sabía en dónde estaba, así que su mejor amiga subió a buscarla y la encontró drogándose en un baño y de hecho su amiga dice que Demi estaba tan metida en lo que estaba haciendo que ni siquiera se dio cuenta de que ella había entrado al baño y la estaba viendo. Así que le dijo que por favor buscar ayuda porque ella ya no podía hacer esto más. Porque esta chica había sido antes, hace años, su compañera de sobriedad. ¿Pero qué es un compañero de sobriedad? Yo voy a tratar de dejarle, como me dijo una suscriptora, los links de los lugares de donde estoy sacando la información para que ustedes puedan leerlo. Lo que pasa es que la mayoría está en inglés, entonces bueno, por eso no se los he dejado. Pero si puedo les voy a ir dejando cositas por ahí en la descripción del vídeo. Según la página World Best Rehab, un compañero sobrio a menudo conoce las formas de evitar una recaída. A menudo los compañeros sobrios son ex adictos activos. Ahora quieren ayudar a otros a liberarse de la adicción. Los compañeros sobrios generalmente se comparan con los padrinos de AA, que es Alcohólicos Anónimos. Si bien un patrocinador puede estar disponible para hablar cuando los adictos en recuperación sienten la necesidad de drogas o alcohol, los compañeros sobrios profundizan mucho más allá para ayudar a la persona a superar los factores desencadenantes. A esta persona se le paga por eso. Es algo así como un anexo a la terapia. Es un compañero terapéutico que se paga además de ir a terapia. Esta chica es su mejor amiga junto con otro chico que también sale en el documental, que los dos son dos pilares fundamentales en la vida de Demi para ayudarla a mantenerse sobria. En un viaje a Bali que Demi hizo con estos chicos se dio cuenta de que ya era adicta a la heroína, ya era dependiente, su cuerpo la pedía. Y en ese viaje escribió su canción Sober. Y les voy a traducir un poquito de lo que dice esta canción en español, porque creo que es muy importante que con artistas como Demi que escriben sus canciones, al igual que con Lana del Rey por ejemplo, fijarse en qué dicen sus canciones, porque muchas de sus historias las cuentan allí. Y es mucho más sincero a veces que lo que puede decir el mismo artista en una entrevista. Con esto no quiero decir que no hayan licencias poéticas o que no hayan otras manos metidas en las escrituras de las canciones, pero bueno, estas canciones de Demi son súper personales y creo que puede ayudarnos un poco a entender cómo funciona su cabeza. Entonces les traduzco. Sober, de Demi Lovato. No tengo excusas por todas estas despedidas. Llámame cuando se termine porque estoy muriendo por dentro. Despiértame cuando los temblores se vayan y los sudores fríos desaparezcan. Llámame cuando se termine y mi yo real vuelva a aparecer. No sé por qué hago esto todo el tiempo. Es solo cuando me siento sola. A veces solo quiero estar en una cueva y no quiero pelear. Lo intento, lo intento, lo intento. Solo sosténme. Me siento sola. Mamá, discúlpame, ya no estoy sobria. Y papi, por favor perdóname por los tragos derramados en el piso. Y a los que nunca me dejaron, ya pasamos por esto antes. Perdónenme, pero ya no estoy sobria. Perdóname, futuro amor, por el hombre que acaba de dejar mi cama. Por hacer el amor de la manera que había guardado para ti en mi cabeza. Perdónenme los fans que perdí cuando me vieron volver a caer. Quiero ser un modelo a seguir, pero soy solo humana. Esta canción claramente habla de todo el proceso de recaída y además de pasar de nuevo a estar limpia. De estar sin una droga cuando tu cuerpo la está pidiendo. Cuando tienes estos temblores y los sudores fríos de que tu cuerpo está en abstinencia. Es muy fuerte, si se ponen a ver. Después de escribir esta canción, Demi hizo un tour en donde estaba libre de drogas, pero sí estaba bebiendo. Y bastante. Y al llegar a Los Ángeles, todo se reinició de nuevo, porque claro, aquí tenía contacto con la gente que le conseguía las drogas. Y aquí vino la noche de su sobredosis. La noche del desastre, en donde casi se muere. Ella fue a una fiesta de cumpleaños a casa de su coreógrafa y amiga, en donde todo parecía bastante normal. Grababan tiktoks, se divertían. Ninguno de sus amigos sabían que ella se estaba drogando. De hecho, ella misma dijo que era muy buena ocultándolo, como pasa con muchos adictos. Después de la fiesta, invitó a algunos amigos a su casa. Y a las cinco y media de la mañana dijo que se iba a dormir. Y aunque trató de que sus amigas se quedaran a dormir, ellas decidieron irse. Así que esa madrugada, Demi llamó a su dealer para que fuera a su casa. Este era su viejo dealer que le conseguía las drogas en su adolescencia, con quien no había hablado hace seis años y de casualidad de la vida se cruzó con él en una fiesta. Imagínense la suerte. Su cóctel antes de quedar limpia, a los 19, era sacs y cocaína. Y cuando contactó a este tipo, él le dijo que no tenía eso, pero que tenía heroína y crack. O sea, tranqui. Este hombre fue a su casa, le dio las drogas, la violó y la dejó morir cuando se dio cuenta de que estaba teniendo una sobredosis. Este tipo la pudo haber ayudado. Este tipo pudo haber hecho que Demi no tuviera tanto daño en su cerebro y en sus órganos, llamando al 911. Pero obviamente no lo hizo, porque eso hubiera implicado meterse en un lío con la policía. Por supuesto, no te drogues con tu dealer. Amiga. No se droguen. Mejor. Pero, o sea, mucho menos con un tipo que sabes que te pasa algo y te va a dejar ahí morir. Claramente no es gente buena ni gente de confianza. Así que el tipo se fue sabiendo que la estaba dejando ahí para morir y la dejó acostada. Ni siquiera es que la dejó de lado, como se supone que tiene que ser, por si acaso no te vayas a ahogar en tu vómito. Porque esa es una de las mayores razones por las cuales la gente con sobredosis muere porque vomita y se ahoga con su vómito. No sé si ustedes vieron Breaking Bad. Spoiler alert. La novia de Jessy, cuando Walter la ve que le está dando una sobredosis y el tipo no la ayuda, sino no la pone de lado. Ella estaba de lado y él, creo que ella estaba de lado y él le quita la almohada y ella se voltea o algo por el estilo y la deja ahí para morir. Y murió por eso. Bueno, esto es lo que le hubiera pasado probablemente a Demi. La mañana de su sobredosis, su asistente fue a despertarla y le tocó la puerta. Y raro, vio que Demi no abría y dijo, debe ser que tiene resaca, debe ser que está borracha, vengo en un rato. Luego volvió a tocar la puerta y no abría. Entonces dijo, bueno, ¿qué está pasando? Qué raro. Abrió la puerta del cuarto y dijo que estaba oscuro, que el lugar le daba escalofríos, que estaba muy frío dentro y que trató de despertarla, pero ella no reaccionaba y se asustó. Entonces llamó a su jefe de seguridad, Max, que es una persona muy importante en la vida de Demi porque ha estado con ella desde sus inicios. De hecho, este señor sale en su documental. El señor muy inteligentemente le dijo, dime qué ves, cuando ya estaba yendo hacia allá. Y ella le dijo, hay mucho vómito, Demi está acostada boca arriba. Y lo que le dijo este señor fue, ok, acuéstala de lado y fíjate que no tenga nada obstruyendo su garganta. Muy inteligente este señor. Bueno, muy preparado porque es su trabajo también. En ese momento un montón de gente llegó a su casa y su asistente bajó a escondidas, ok, a escondidas, a llamar al 911 porque pensó que la iban a regañar si la escuchaban. Así que alguien la escuchó, salió y le dijo que vengan sin sirenas. Paramedic, operar 65, what's the address of the emergency? Yeah, um, you're with the patient now? I was, I'm downstairs, there's other people with, I mean, went in, I'm sorry? About how old is she? I just, we just need to get somebody out here. Yeah, do you know what happened to her, okay? We do have the paramedics responding now, okay? Right now, just not only a half out, but we are going with lights and sirens, okay? So if you can send somebody outside, the flag is down, okay? That's going to be helpful. Okay, excellent. Stay on the line. Hang in there, okay? We're on our way. We're going to be there shortly. Stay with the patient. I'm going to remain on the line with you all the way until the paramedics arrive, okay? And then if you can gather any medications, if she's on any, that'll be helpful. If you have any family pets in the home, put them in her room and just... Okay. And I'll be on the phone. Let me know if anything changes, okay? How old are you guys? We were a mile and a half when we dispatched them and that was at 1124, so it's already been two minutes. I'll let you know when they're outside. You should be hearing the sirens real soon. With no sirens, please, right? No, 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 no. This is a medical emergency. I don't have control over that and sorry about that. Okay. I thought you were just saying that we had to, like, wave you guys down. Yeah, no, definitely wave us down. That's going to be helpful. This is definitely a medical emergency for her when you get there as fast as possible. All right. Okay, and I'm showing that our guys are outside now. Okay. Good. Do you see the paramedics? Can you see them from where you're located? Um, yes, they're arriving now. Al equipo de Demi le interesaba mucho esconder el escándalo, porque por supuesto Demi había sido todo este ícono de la rehabilitación y de cómo hacer las cosas bien y mírala con una sobredosis, como puede ser, qué escándalo. No, señores, lo importante es que ella reciba la ayuda médica rapidísimo. Su asistente cuenta que al llegar al 911 la trataron como de reanimar y que en un momento se puso azul y dijo, nada, se murió. O sea, esta es la forma en la que muere. Y de verdad, gracias, o sea, de verdad agradezco. Yo no soy fan de Demi, pero de verdad agradezco que esta chica tan talentosa no se haya ido a este mundo de esa forma, porque hubiera sido una muerte muy, muy triste. Después de tanto batallar para morir de esa manera, tan solo tres meses de empezar a beber de nuevo, es muy heavy. Así que bueno, lograron reanimarla, llevarla al hospital. Lo peor es que sus amigos y su familia, incluyendo su madre, se enteraron de todo lo que estaba pasando gracias a mensajitos de texto que les empezaron a llegar, porque claro, esto se había filtrado en las noticias. Entonces no se enteraron de la boca del equipo de Demi, se enteraron prácticamente por gente que les decía, siento mucho lo de Demi, estoy rezando por ustedes, vi lo que le pasó a Demi. Entonces por supuesto su mamá lo que pensaba era, tuvo un accidente en el auto, ¿qué pasó? Pero luego su madre recibió una llamada de su equipo, diciéndole que fuera al hospital, porque Demi había tenido una sobredosis. De hecho su mejor amiga se enteró de una forma horrible, también estaba en un avión yendo a Nueva York a trabajar, y de repente escuchó a la gente cuchuchear, ¿no? Como que todo el mundo, cuando aterrizó el avión, encendieron sus teléfonos y todo el mundo estaba como chismeando sobre algo, y ella como que, ¿qué pasó aquí? No entiendo. Ve la pantalla de uno de los teléfonos, ¿y qué dice? Demi Lobato tiene una sobredosis. Entonces ¿qué pensó esta chica? De hecho en el documental se pone súper emocional y se pone a llorar porque juraba que se habían muerto, porque por supuesto los headlines amarillistas nunca te van a decir, tuvo una sobredosis pero está bien, no era, tuvo una sobredosis, además nadie sabía si estaba bien o no, nadie sabía si estaba viva o muerta. Gracias a todo lo que pasó, Demi tuvo tres derrames cerebrales, daño cerebral por los derrames, y ahora ni siquiera puede conducir un auto. Tiene puntos ciegos en su visión, o sea hay partes que ella no ve. Tuvo neumonía y varios de sus órganos fallaron. De hecho cuando despertó en el hospital despertó ciega. Su hermana se puso a llorar porque le decía estoy aquí y ella le decía quién eres, no te puedo ver. Los médicos dijeron que si su asistente no lo hubiera encontrado, en el momento que la encontró y hubieran pasado entre 7 o 10 minutos, se hubiera muerto. O sea porque eso era lo que le quedaba de vida si no recibía ayuda en ese momento. Y de hecho su nueva canción Dancing with the Devil, que es la que le da el título al documental, y a su disco que se llama Dancing with the Devil, Bailando con el demonio, el arte de empezar de nuevo. Y les voy a leer la letra de la canción en español para que ustedes vean un poco cómo estaba Demi en esos tres meses que recayó en el alcohol y gracias a eso cayó en las drogas. Para que entiendan un poco mentalmente en el lugar en el que ella estaba para llegar a ese punto, ¿ok? Porque todo siempre tiene una explicación, todo siempre tiene un porqué. Esto es Dancing with the Devil. Es solo un poco de vino, estaré bien. No es como que quiera hacer esto cada noche. He sido buena, no me lo merezco. Siento que me lo he ganado. Siento que ha valido la pena. En mi mente. Retorcida realidad, locura sin esperanza. Te dije que estaba bien, pero estaba mintiendo. Estaba danzando con el diablo, fuera de control. Casi llego al cielo. Estuve más cerca de lo que pensaban. Jugando con el enemigo, apostando mi alma. Es muy difícil decir que no cuando estás bailando con el diablo. Es solo una pequeña línea blanca, estaré bien. Pero pronto, esa línea blanca es una pipa de vidrio. El remedio de papel de aluminio que casi se lleva lo mejor de mí. Sigo rezando para que no llegue el final de mi vida. Creí que podía dejarlo. Creí que podía abandonarlo fácilmente. Pero aquí estoy, de rodillas, rezando porque lleguen días mejores. Y se lleven este dolor. Dios, ¿podrías perdonarme? Estoy bailando con el diablo. Es súper fuerte esto, porque relata desde la primera copa de vino que se tomó hasta la copa de vino, que es la pequeña línea blanca. Después de glass pipe es la pipa, en donde ella creo que fumaba erogina, porque ella decía que no se la inyectaba, sino que la fumaba. O quizás simplemente... Y después el papel de aluminio es erogina. Es muy fuerte que esta chica tan joven, que hoy en día lo que tiene son, si no me equivoco, 28 años, haya vivido todo esto. Cuando Demi se despertó en la clínica, dijo que no pudo entender cómo tuvo una sobredosis. Si ella la fumaba, no se la inyectaba. Y de hecho estaba bastante molesta por eso. Molesta consigo misma, obviamente. Pero también dice que cualquier cosa que te metas en grandes cantidades va a matarte. Demi tenía cables saliendo de su cuello, que se encargaban de hacer una diálisis que limpiaba la sangre para liberarla de drogas. De hecho Demi dijo que replicó absolutamente todo lo más parecido posible a esa noche, desde su pelo rubio, desde el maquillaje que tenía, la ropa, la chaqueta es la misma. O sea, todo igual a esa noche. Alta catarsis que hizo esa mujer como artista es impresionante. De verdad. Miren que revivir esa noche traumática para crear arte, para darle eso al mundo, es espectacular. De verdad, la aplaudo. Después de esa noche, la prensa estaba sobre Demi y sobre sus amigos. Ya que ellos subían fotos pasándola bien mientras ella estaba en el hospital, los fans les cayeron encima. A todos los que la rodeaban, pero con mayor dureza a los que estaban en la fiesta con ella esa noche. Yo entiendo que cuando eres muy fan de alguien, sobre todo de alguien como Demi, que cumplió seis años sobria, que predica sobre salud mental, que habla sobre estar sobria, que tiene toda esa presión encima de ser un modelo a seguir, es muy difícil entender para ti como fan que ella es un adulto que toma sus propias decisiones y que se equivocó. Pero ella es una adicta y al final esto le pasa a los adictos. Los adictos van a ser adictos toda su vida. Ellos van a estar en recuperación toda su vida. La tentación siempre va a estar allí. Hay que ser muy fuerte y aún así en las recaídas también hay fortaleza porque hay que ser muy fuerte para caer y levantarte de nuevo. Entonces no tratemos de no verlo como que ¡ay no! Otra vez la droga adicta. No, porque es muy difícil lidiar con eso cuando tu cuerpo se acostumbra a una sustancia. O sea, físicamente te la pide y cuando eres un ex adicto estás en una batalla constante día tras día para no recaer. Ella misma dijo que estaba cansada de tanto control y que ella quería ver y experimentar qué tanto aguantaba, aún sabiendo que se estaba excediendo. Porque por supuesto tú puedes llegar y que ¡ay! déjame ver cuánto aguanto y a medio camino dices ¡ay! Mira, resulta que soy adicta. ¿En qué momento pasó esto? Por andar viendo que tanto aguantas. Esto es caer en una conducta autodestructiva. Obviamente ella sabe que esto le hace daño pero no se detiene precisamente por el lugar en donde está mentalmente. Porque está deprimida, porque está mal en cuanto a su salud mental. Por eso es tan importante hacernos cargo de las cosas que estamos sintiendo para no ir a exteriorizarlas en otros lugares o en personas. Para no ir a refugiarnos en drogas o en personas y en conductas autodestructivas. Y más allá de ser un adulto responsable, Demi es una humana y está bien recaer. O sea, es de humanos recaer. Es mentira que tú vas a esperar que porque ella es famosa va a ser una súper mujer. A todos nos puede pasar. En tal caso, Demi tendría que ser mejor para ella misma, pero no para complacer a los demás, ni tener la responsabilidad de ser un modelo a seguir para nadie. Porque a mi parecer ese peso en los hombros de cualquier persona es demasiada responsabilidad y siempre la gente termina quebrándose. Demi tenía que dejar las drogas por ella misma, no por los demás. Y ahí es donde está la diferencia. Y en mi opinión muy personal, ojo, esta es mi opinión, ustedes pueden tener otra. Los padres tienen que tomar la responsabilidad de educar a sus hijos para que sepan diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Y hablarles de las cosas que pueden dañarlos y cómo pueden dañarlos. Y no es un trabajo fácil, obvio, pero creo que si dejamos a un lado ciertos tabúes como sociedad, tipo poder hablar de drogas, poder hablar de alcohol, hablar de sexo, de depresión, de salud mental, con los niños, con los adolescentes, y prepararlos un poco más a ellos y a nosotros mismos para enfrentar el mundo que hay allá afuera que es durísimo. Y así les damos a ellos las herramientas para cuidarlos, para que se cuiden. Y no esperar que una celebridad haga parte de ese trabajo con su ejemplo porque en realidad no es su responsabilidad. Esa persona también quiere vivir su vida a su manera. ¿Nos guste o no nos guste? Como dijo Britney en sus 20s, cuando la esposa de un gobernador de Estados Unidos dijo que le dispararía por ser un mal ejemplo para sus hijos, yo no vine a este mundo a ser la niñera de nadie. Toda esta presión por ser perfecta y todo el equipo de Demi encima de ella todo el tiempo para lograr esto fue el combustible que impulsó todo lo que pasó. Ahora vamos a hacer una pausa para hablar del sponsor de este vídeo. Psicos Online es un grupo de psicólogos argentinos que te pueden atender desde cualquier parte del mundo en la que estés. Si sientes que tú o algún ser querido tiene problemas de angustia, ansiedad, depresión, adicciones, puedes contar con ellos. Puedes conocerlos visitando su página web o su instagram. Si te gustaría hacer terapia pero no quieres moverte de tu casa porque además es terapia online. Y lo mejor es que puedes elegir entre varios profesionales que trabajan allí, entre hombres, mujeres, el que se adapte mucho más a tus gustos, con quien te vayas a sentir más cómodo y todo eso a un buen precio, que es importante. Yo les voy a dejar todos los links de Psicos Online en la descripción de este vídeo y en un comentario piñado. Así que si les interesa vayan para allá y me cuentan qué tal les pareció. A partir de esa noche el público empezó a culpar a los amigos de Demi por todo lo que había pasado, sacándole a ella toda la responsabilidad y no queriendo ver la verdad. Y yo sé que lo hacen desde el cariño, desde querer cuidarla, desde querer que esté bien, pero bueno esa no es la actitud correcta. Incluso atacaron a su coreógrafa. Esta chica dijo que recibía alrededor de 5.000 mensajes al día, entre insultos, amenazas de muerte y gente diciéndole que se suicidara. Y al principio pensaron que esto iba a durar poco, pero la cosa duró más de un año. Esta chica dice que esto es lo peor que le pasó en la vida, que hasta perdió trabajos con otros artistas que no querían lidiar con todo este drama. Perdió trabajos como profesora de baile de niños porque los padres no querían que la profesora de sus hijos vendiera drogas. Y además tenía TMC siguiéndola por todas partes. Esto es muy grave porque uno no sabe realmente cómo está esa persona mentalmente, en qué estado puede estar, y decirle que se suicide es gravísimo. Porque no sabes realmente si esos comentarios pueden hacer que de verdad esa persona lo haga. Por algo que ni siquiera fue culpa o decisión suya. Y encima ni siquiera consiguió la droga de sus amigos. No digo que sean unos santos, obviamente no deben serlos, pero tampoco son el demonio como los fans quieren pintarlos. Igual debe ser bien difícil estar en un ambiente libre de drogas estando en Hollywood. Y seguramente te debes preguntar por qué Demi no dijo nada de lo que le estaba pasando cuando había tiempo de ayudarla, si ya ella había pasado por esto antes. Y bueno, las razones, según yo, son por no querer defraudar a nadie porque obviamente le debe generar vergüenza que la gente sepa que volvió a recaer. Y en el momento de tu adicción no quieres que nadie se dé cuenta para que nadie pueda detenerte. Así que Demi utilizó su documental para limpiar el nombre de sus amigos, para que ellos tuvieran una ventana para decirle al mundo, hola, yo no hice nada. Y de hecho ya varios ni siquiera trabajan para ella. Después de que Demi se recuperó en un centro de rehabilitación, pidió un cambio de management, o sea, un cambio de equipo completo. Y contrató a Scooter Brown, que es el manager de Justin Bieber desde siempre. Y es el tipo con el que Taylor Swift tiene todo este problema de que compró los derechos de sus masters y no se los quería vender a ella. Y esta decisión vino de que cuando recayó, ella no recibió o no sintió que recibió la ayuda que necesitaba de su equipo, solo recibió reproches. Estas son las mismas personas que le ayudaron a estar limpia antes, hace seis años. Las personas de las que hablamos en el primer video de Demi, en la parte 1. De hecho Demi nos cuenta esto en una entrevista en ELEN. My bulimia got really bad, and I asked for help, and I didn't receive the help that I needed. And so I was stuck in this like unhappy position, and here I am sober, and I'm thinking to myself, I'm six years sober, but I'm miserable, I'm even more miserable than I was when I was drinking. Why am I sober? And I sent a message out and I reached out to the people that were on my team, and they responded with like, you're being very selfish, this would ruin things for not just you, but for us as well. Lamentablemente, después de que Demi salió de la clínica y se fue a un retiro para tratar el trauma, al llegar se volvió a drogar, con la misma droga que casi la mata. E incluso llamó de nuevo al dealer que la violó y la dejó para morir. Dice que volvió a tener sexo con él y que se drogó otra vez con él porque fue su manera de retomar el control, como una especie de reacción al trauma por violación, como una manera de desquitarse. Como dijo ella misma, fue una manera de decir, ahora te voy a coger yo a ti, básicamente. Y al final terminó haciéndose daño a ella misma. Demi descubrió que fue violada porque en la clínica le preguntaron, ¿tuviste sexo consensuado? Porque encontraron semen dentro de ella y ella dijo que sí, porque en el momento cuando se lo preguntaron se le viene un flashback y vio a este tipo encima de ella, pero que realmente no tenía como muchos recuerdos y después analizando la situación dijo, claro que no fue consensuado, o sea, ¿cómo va a ser consensuado si yo no tenía la cabeza para aceptar nada en ese momento? O sea, este tipo se aprovechó de que yo estaba ahí vulnerable, porque bajo esas circunstancias no puedes realmente tomar una decisión, jamás pudo haber dado consentimiento. Así que gente, sí, si una persona está drogada o borracha no está en las condiciones para aceptar tener sexo contigo, es violación. Demi quedó con muchísimas secuelas de su sobredosis y aún así las drogas tuvieron más, entonces ¿cómo se le puede culpar a ella o a sus amigos de lo que le pasa? Obviamente esto es más fuerte y más grande que ella. Ella es una adicta y actúa como tal, no hay que entenderlo de una forma lógica como si ella fuera una persona normal como tú y como yo tomando decisiones porque no lo es, así que no hay que matarse mucho por buscarle la lógica. Pero como dijo su terapeuta en el documental, parte de la recuperación es la recaída, porque es en el momento en el que dices, o lo dejas o te vas a morir. Lo peor es que con el tema de la violación y retomar el control, no es la primera vez que le pasa. Ella nos dijo que en su adolescencia le pasó lo mismo, que de hecho perdió su virginidad en una violación y que al mes volvió a llamar a su abusador para volver a hacerlo con él y tratar de retomar el control de la situación. O sea, Demi estaba reviviendo los mismos traumas una y otra y otra vez. Como dijo su terapeuta en el documental, por cuánto dolor tienes que estar pasando para ponerte a ti mismo en esa situación de nuevo. Ella dijo que nunca denunció su primera violación porque sintió que fue su culpa, porque ella fue al cuarto con el chico y a pesar de que en un momento dijo tipo, paremos aquí porque no quiero seguir, porque soy virgen, el chico no se detuvo. Y al ser parte de todo este grupo de jóvenes de Disney que decían que iban a esperar hasta el matrimonio para perder la virginidad, que tenían anillos de castidad, pues no dijo nada y tenía que ver a este chico todos los días en el trabajo porque trabajaba con él en Camp Rock. Yo cuando ella dijo esto dije, ¿será uno de los Jonas Brothers? Y después dije, no creo, si ella es tan cercana con los Jonas hoy en día y encima es tan cercana con Nick Jonas que tienen un sello discográfico juntos y todo, dudo bastante que sean los Jonas Brothers, así que no lo creo. Y como resultado de la violación empezó a ser bulímica hasta el punto que empezó a vomitar sangre. Lamentablemente Demi dice todo esto pero nunca dice el nombre de su violador, entonces en realidad no se puede hacer justicia, ni siquiera social porque realmente justicia, justicia no se podría hacer porque han pasado tantos años que ya no se puede comprobar nada. Después de su recaída habló con Scooter Brown justo antes de que firmaran el contrato para que fuera su nuevo manager, le confesó que había recaído y Scooter aún así dijo, no importa, yo entiendo, igual vamos a firmar. Porque valoró muchísimo el hecho de que ella haya sido sincera con él. Demi estaba realmente preocupada porque pensaba que nadie iba a querer manejarla después de esto porque claramente nadie quiere lidiar con todo este drama. Su gran regreso a la música fue un año después de esto, en los Grammys del 2020, en enero, en donde fue invitada a cantar. Y cantó Anyone, una canción que grabó en el 2018, un día antes de su sobredosis. E hizo un performance hermoso entre lágrimas y aplausos en pie. Esta canción, como las canciones que les leí anteriormente, dice mucho de qué tenía Demi en la cabeza en esos días previos a su sobredosis, así que se las voy a leer. Ay, esta canción es hermosa, yo cuando vi el performance casi lloro, se los voy a dejar abajo porque YouTube no me lo va a dejar poner para que ustedes lo puedan ver porque es muy bonito. La canción dice así. Intenté hablar con mi piano, intenté hablar con mi guitarra, hablé con mi imaginación. Conté confidencias al alcohol, lo intenté y lo intenté y lo intenté una vez más. Conté secretos hasta que mi voz estaba dolorida, cansada de conversaciones vacías. ¿Por qué nadie me oye? Un centenar de millones de historias y un centenar de millones de canciones. Me siento estúpida cuando canto. Nadie me escucha. No hay nadie escuchando. Hablo con estrellas fugaces, pero siempre me malinterpretan. Me siento estúpida cuando rezo. Así que de todas formas, ¿por qué rezo? Si no hay nadie escuchando. Alguien, por favor, envíenme a alguien. Señor, ¿hay alguien ahí? Necesito a alguien. Antes moría por la atención de todo el mundo. Creo que lloré demasiadas veces. Solo necesito un poco más de cariño. Algo para poder arreglármelas. Esta canción es desgarradora. Me alegra mucho que esta canción no sea lo último que dejó Demi en este mundo. Me alegra mucho de que la haya podido cantar después de estar recuperada y que la vida le haya dado otra oportunidad para hacerlo mejor. Luego, en febrero del 2020, fue invitada a cantar el himno nacional en el Super Bowl y lo hizo excelente. Fue un gran regreso para ella. Fue una gran manera de decirle a Demi, está bien, no pasa nada, te apoyamos, no hay nada que reprochar, no tienes que sentir vergüenza, aquí todos te vamos a recibir, nadie te va a crucificar. Muy bonito, de verdad. Ojalá otros artistas hubieran sido así de bien recibidos después de sus crisis. Es irónico ver cómo 13 años antes a Britney se le crucificó por mucho menos de lo que le pasó a Demi. Y hoy en día no tiene derecho a nada, ni siquiera a la custodia de sus hijos y la gente sigue tratándola como loca. Ojalá todos los adictos y los enfermos mentales recibieran de nosotros y del mundo en general tanto apoyo y amor como está recibiendo Demi Lovato. Pero bueno, es el mundo en que vivimos. ¿Qué les puedo decir? Lo que sí puedo decir es que me alegra como gran parte de la sociedad está despertando a entender que las personas no son solo malas o buenas. Las personas tienen problemas y necesitan ayuda. No todo el mundo puede solo y no hay que juzgar tan duramente a los demás. Durante la cuarentena del 2020 Demi conoció a este chico Mark Enrich y decidieron cuarentenear juntos. Cuarentenear ahora es un verbo. De hecho ella le dijo a su mamá que quería pasar la cuarentena con ella y que además había conocido a alguien, lo quería llevar, a lo que la mamá le respondió como bueno, ok, creo que va a ser un poco incómodo tener un desconocido en mi casa pero está bien, bien raro. Y después de cinco meses se comprometieron para terminar al poco tiempo. De hecho Demi para esa época estaba blogueando y subiendo cosas a YouTube. Subió varios vídeos, la parte en donde estaba feliz porque me comprometí, después llorando porque terminaron. Esto lo pueden ver en su episodio 4 del documental Dancing with the Devil que está en su canal. Y dice que todo el mundo le dijo que fue demasiado rápido, que se apresuró, que no conocía a esta persona. Y ella en el momento no les hizo caso para luego darse cuenta de que todo el mundo tenía razón. Obviamente no tenía ni idea de quién era este tipo. Y era lógico que Demi se apresurara porque venía desde literalmente estar a punto de morir y que vuelvas a la vida y la vida te premie con este hombre que parece ser todo lo que querías y que encima quiere casarse contigo. Es como súper utópico. Era muy bueno para ser verdad. Parece como un regalo del universo. Y al final no fue. El tipo estaba medio loco. Si quieren un vídeo sobre esa relación, me lo piden en los comentarios y lo hacemos. Demi nos dice en su documental que en esta relación descubrió que ella es demasiado queer para estar con un hombre. Que ella no se va a poner etiquetas. Todavía no sabe qué es, pero pronto lo descubrirá. Y en cuanto a las drogas y el alcohol dijo esto. Se los voy a leer. Sé que terminé con las drogas que van a matarme, pero desearía que pudiera tener algún tipo de alivio, quizás con la marihuana o un trago o algo, ¿saben? Decirme a mí misma que nunca voy a poder tomarme un trago o fumar marihuana es como prepararme para el fracaso, porque soy una persona demasiado blanco o negro. Estaba dudando si decir que fumo marihuana y que bebo con moderación, después de casi morir de sobredosis, y de ser un modelo a seguir de sobriedad, porque no quiero ser criticada y tampoco quiero que la gente me escuche diciendo esto y vaya a fumar marihuana o a beber, porque eso no es para todos. La recuperación no es la misma para todos y no deberías forzarte a rehabilitarte si no estás listo. No puedes hacerlo por los demás, tienes que hacerlo por ti. Y en su equipo y personas cercanas hay opiniones encontradas. Gente como Elton John, por ejemplo, que opina que si estás limpio tienes que estar limpio, que él tiene limpio 30 años y que es blanco o negro, que las medias tintas no sirven. Y otras personas como su terapeuta que piensan que no está mal, que cada persona tiene su manera de rehabilitarse y que ella está buscando la suya. Yo personalmente creo que Demi quiere tener desesperadamente una relación normal con las drogas y con el alcohol como la tienen las personas que la rodean. Y no sé, la verdad no lo veo mal, pero igual es como que asusta, porque no se sabe si ella realmente va a poder lograr eso, porque no está pasando por algo normal. No es como que ella estuviera de cero como sus amigos, ella ya llegó a un límite y echar para atrás no sé si se pueda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con ella o son de los que piensan que si eres un adicto no puedes tocar una droga nunca más? No importa que sean drogas pesadas o drogas livianas o como se diga. Yo le entiendo, entiendo a lo que se refiere y realmente espero que lo logre para que sea feliz. No sé realmente si vaya a funcionar, la verdad. En cuanto a su trastorno alimenticio, dice que no se ha podido nunca recuperar por completo de él, pero que encontró un balance entre alimentación y ejercicios que le está funcionando y que ya no se siente en una prisión con la comida, pero que cree que lidiará con esto toda la vida. Además de eso, nos comentó que está tomando algo llamado vitrol, que si buscamos en internet dice esto. La naltrexona, que es el nombre real, pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas de opiáceos. Actúa al disminuir la ansiedad por el alcohol y al bloquear los efectos de los medicamentos opiáceos y las drogas ilegales opiáceas, como la heroína. A pesar de que ella ya no está consumiendo este tipo de drogas, piensa que va a consumir este medicamento por años para evitar que su cuerpo le pida consumirlas. Además de esto, Demi se mudó de su casa, en donde vivía con su prometido, porque dijo que ya no podía seguir viviendo en ese lugar y se cortó el pelo cortito como un acto simbólico. Sobre esto nos dijo que decidí que me quedara con mi cabello en el domingo. Yo he pensado sobre esto por, en realidad, años y nunca había el poder de hacer esto. As he hablado sobre esto, y como he creado, y creado, y trabajando, y trabajando, y haciendo todo esto, es que es un trauma de desarrollo que realmente sticks con usted, y como de todo el mundo, y para el resto de sus vidas. Y que es un parte de la parte de mi cabello, es porque quiero ser libre de todo eso. Quiero ser libre de no solo de mi trauma de desarrollo, sino de las normas de género que fueron colocadas en mí como niño, y de las normas de sexualidad que fueron colocadas en mí en mi iglesia. Me siento que ahora mismo representa la feminicidía que siempre he estado demasiado miedo de dejarlo. En cuanto a su trastorno bipolar, hoy en día, después de 10 años de su primer diagnóstico, cree que la diagnosticaron mal. Y que ella aceptó ese diagnóstico sin buscar una segunda opinión, precisamente para justificar todos los comportamientos que tuvo en su adolescencia cuando cayó por primera vez en las drogas. Pero que vio a otros médicos y cree que realmente no lo padece. Sí, ya sé que en el primer video, en los comentarios, me dijeron esto mil veces, pero es que había que llegar hasta aquí para hablar de esto. No se puede decir todo en un solo video, porque si no iba a durar dos horas. Medio raro eso. No queda muy claro porque lo trata así como muy por encima en el documental, así que vamos a ver en unos años qué dice al respecto, si de verdad no lo tenía o si sí lo tenía. Demi está haciendo muchos cambios en su vida, aún está descifrando cosas y eso está bien. Creo que tiene buena gente a su alrededor, que la apoya, que la cuida. Esperemos que este equipo nuevo no se convierta en una jaula como el anterior. Aunque creo que no, porque uno siempre aprende de sus errores y los que están alrededor de ella también aprenden de los errores del equipo anterior. Creo que de este susto todos hemos sacado un gran aprendizaje sobre los límites, sobre la importancia de buscar ayuda, sobre la importancia de hacer terapia, de hablar a tiempo, de decir lo que te pasa antes de que sea muy tarde y de rodearte de gente buena. Y también aprendimos que aunque queramos ayudar mucho a alguien, la gente toma sus propias decisiones y a veces presionar demasiado puede ser contraproducente. Y que podemos estar allí para apoyar a la gente que amamos con límites, siempre y cuando eso no nos empiece a destruir a nosotros. Espero que les haya gustado este video de Demi Lovato. Creo que tiene una vida bastante más interesante de lo que yo pensaba. Y me gustaría saber qué tienen ustedes para decir de todo esto. Así que los leo en los comentarios. Recuerden que les dejo los links de Zicos Online en la descripción del video. Que me pueden seguir en Instagram. Búsquenme como Dani Dos Santos. Allí hablamos en las historias casi siempre. Podemos estar mucho más cerca. Y les dejo también mi podcast que les va a salir por acá porque pronto vienen episodios nuevos. También les quiero decir que no se preocupen que viene video de Britney pronto y que viene también la segunda parte del video de Lana del Rey. Acuérdate de suscribirte, de darle like a este video, de darle click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Gracias por ver. Chau.